Buenos días, mi nombre es Marilina Baunkratz, más conocida como Poli para mis amigos. Y bueno, acá estamos saliendo del clóset, como quien dice, haciendo una muestra de lo que hago, porque realmente soy ama de casa y mamá y estoy en casa todo el día, así que siempre fue la insistencia de mi familia en exponer. Así que dije, bueno, probemos, no pierdo nada. Si gusta, que espero que guste. Bueno, acá los esperamos, esta es la muestra de todo lo que hice en estos años. Pintar, pintar, pinto hace por lo menos 20 años y esto, bueno, esto salió después porque siempre pintaba paisajes, flores, como que nunca cerraba, o sea, nunca me terminaba de cerrar el cuadro listo. Era como siempre me faltaba algo. Bueno, un día ojeando una nación geográfica y dije, encontré sabana sedienta, que es aquel cuadro, y dije, lo pruebo y probé. Y me gustó cómo salió, me gustó cómo quedó. Y bueno, dije, esto es lo mío. Entonces, era como el sufrimiento, o sea, viste que todo refleja algo, los ojos, los africanos más que nada, que son los que sufren acequía, sufren hambre. Entonces, es como que cuando veo esas fotos, es como que me llama mucho la atención. Y ahí es cuando digo, bueno, esta, este tengo que pintarlo. Y así empezó. La mayoría son fotos sacadas de la nación geográfica. Exactamente, hoy sería mi primera exposición. No sé si habrán otras. Veremos cuando tenga más cuadros. Y bueno, he vendido varios. En la cartilla tengo un catálogo ahí. En la cartilla encontrarán cuadros que he vendido, que son a pedido del cliente. Obviamente, el cliente elige. Yo pinto lo que pide el cliente. Hasta fines de septiembre. ¿En qué horarios? De lunes a jueves, de 8 a 8 de la noche. Y viernes y sábado, de 8 a 9 de la noche. Sí, es una primera exposición, pero veníamos charlando hace más de 10 años que pinta. Realmente la calidad del trabajo es impresionante. Este espacio que se generó acá en el Centro de Información Turística para hacer esta clase de exposiciones está muy bueno. Y de a poco se va fortaleciendo con estas muestras, con estas exposiciones. La gente que venga va a tener a su vez el catálogo de Marilín y entonces poder ver qué otras obras ha pintado como para poder pedir y poder generar un contacto directo con la artista. Ella hizo un primer contacto con la gente acá del CIT y como lo vienen haciendo las distintas personas que vienen exponiendo es simplemente venir y programar las distintas exposiciones y realmente se genera un espacio muy agradable y obviamente engalanado con las distintas obras que van presentando. Gracias. 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 Gracias.